qué mejor forma de iniciar este día tan bonito particularmente extraño porque veníamos como unos meses bien calurosos y este mes está bastante frío que iniciarlo con una caminata entonces yo Edison para que ustedes el día de hoy se sientan más saludables que nunca los invitó a la caminata síganme prometo seguir las indicaciones de los guías de la caminata y por ningún motivo no voy a separar de mi grupo hoy nos encontramos en el alto de la cruz en el municipio de copacabana y le vamos a mostrar a la gente la importancia de cuidarse en la perspectiva de respirar aire puro que esté tranquilo y fundamentalmente darse cuenta que comportamientos saludables es una estrategia para lograrlo vamos a realizar un juego donde implica moverse donde implica divertirse donde implica tocar al otro donde implica reconocer al otro como un ser participante y un ser social entonces los invito para que observen esta dinámica tan divertida muy bien en un poco vengan todos de acá todos de acá todos de acá de acá tener experiencias como estas aportan a mi vida grandes satisfacciones hay músculos que en algunos momento se me atrofian y el venir aquí, el poderlos explotar y exigirme y experimentar y guiada por una persona que tiene conocimientos, es un regalo de la vida. No queda sino agradecerles, agradecerles y recordarles que esto es un proceso que gracias a la Alcaldía de Medellín, su Secretaría de Salud, la Universidad de Antioquia, específicamente el Parque La Vida, nos dan la oportunidad de nosotros los gestores, a mí, a mis compañeros, de vivificarnos, de nutrirnos con esas experiencias tan innovadoras. Queremos entonces agradecerles a que hayan asistido a esta caminata tan interesante y bueno, pues vamos a continuar para finalizarla. Chao. 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 Chao.